Mi nombre es Nicholas Kaufman y soy educador, músico comunitario e investigador de los Estados Unidos, actualmente viviendo en Ecuador. Me gustaría invitarlos al seminario de la Community Music Activity de Música Comunitaria que se llevará a cabo en Tampir, Finlandia, a fines de julio de 2024, antes de la Conferencia Internacional de ISME. Mi participación personal en CMA se ha centrado en cómo la tecnología ayuda a aumentar la participación y el compromiso en los entornos musicales de la comunidad. Pero, con la amplia gama de contextos en los que existe la música comunitaria, nosotros como Comisión estamos comprometidos a incluir más culturas e idiomas para que formen parte de la discusión internacional. Estamos buscando propuestas desde Iberoamérica, Latinoamérica y más para presentaciones en una variedad de formatos, incluyendo presentaciones artísticas o trabajo académico. Además, hay algunos plazos para presentaciones en línea. La fecha final para el sometimiento de propuestas para presentaciones es el 1 de noviembre, así que pónganse en contacto con los otros pronto si desean compartir su trabajo. Gracias y espero verlos en Finlandia.